Aquí comienza la proeza de Miozid de Víbar. Miozid se ha establecido en el puerto de Alucán. Ha dejado Zaragoza y las tierras de Acá. Ha dejado Huesa y tierras de Montalbán. Hacia la mar Salada comenzó a guerrear. Por oriente sale el sol y se volvió a esa parte. Miozid ganó Jerica, a Onda y a Almenara. Las tierras de Burriana las ha conquistado ya. Miozid